Sí, sí, mira, mira. Con lo que cuestan los neumáticos. ¿Se escucha? Fácil, ¿eh? Sí, 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 sí. No, también puedes, pero bueno, por aquí mejor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Por aquí! Aquí empieza el chungo ¡Gracias! 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 ¡Nanima! ¡Gracias! 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 ¡Calones!